Por todas las razones. Primero, para que sean conscientes de lo que van a recibir y lo que van a desempeñar. La ley es clara, cuando vamos a trabajar de acuerdo a la ley, la ley nos respalda, nos apoya a cada uno. Caso contrario, que vamos a estar quebrantando la ley, la ley nos puede penalizar. Las preguntas son directas a cada uno de ustedes, les espero la respuesta, sí o no, para que escuche la comunidad, la convicción y la preparación que tienen cada uno. Bueno, señores, alcalde auxiliar, mayores, ministriles, electos, para el año 2014, ¿Juran ustedes, por nuestro honor, como ciudadanos, a desempeñarle con dignidad, lealtad, patriotismo, el cargo para el que han sido electos? Señores, ¿Juran ustedes, respetar, cumplir las leyes del país, defender la autonomía municipal y ser fieles al cargo municipal? Señores, señores, de ser así, Dios, la patria, la historia y su comunidad los agradecerá. De lo contrario, las leyes del país los demandarán. Muchísimas gracias por esa convicción. En este momento, queda legalmente declarado como autoridad de su comunidad. Felicitaciones, muchísimas gracias y que se vengan a los aplausos. Gracias.